Hola, bienvenidos a Diario de Cuba y conecto con la actriz cubana Neysel Pizzer. Para mí es un placer, hemos estado detrás de nuestra entrevista ya días, tuviste una intoxicación tremenda, le sonará Neysel por Tundra, por I Want To Make A Movie, la cabeza dentro del agua, también en fenómenos naturales, en summertime. Muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo. Neysel, primero, ¿cómo estás? ¿Y dónde estás ahora mismo? Cuéntame cómo está siendo el proceso, yo creo, como que de insertarte de nuevo en el mundo de la actuación. Muchísimas gracias, Wendy, por contactar conmigo. Muchas gracias a Diario de Cuba por esta oportunidad de conversar con ustedes y sentirme un poquitico más cerca. Hace un año, Wendy, que salí, y yo creo que mi proceso se puede parecer al de muchos cubanos que hemos salido. Yo llevaba mucho tiempo evitándolo, yo no quería, pero como tú y yo sabemos, hay decisiones que hay que tomar y hay momentos en los que ya no se puede más. Pero bueno, en este que si vengo y voy, pues que nunca vine, pues hice cosas maravillosas, hice una película autorreferencial con dos amigos muy lindos que quiero mucho, Jimmy Ramírez y Tony Alonso y muchos otros amigos, ¿no? Pero bueno, principalmente con ellos. Donde hablaba de eso, de la sociedad cubana, de las generaciones que se van quedando y cómo lo enfrentan, cómo enfrentan la educación que recibimos y los momentos que estamos viviendo. Esto fue mucho antes de la pandemia. No tanto, pero fue antes de la pandemia. Todavía no habían pasado la serie de cosas que están pasando ahora mismo en Cuba. Sí, es difícil siempre tomar yo creo que esa decisión y yo creo que la profesión que tú te dedicas también tiene ahí, tienes que ser valiente para seguir tu camino en otros países, porque tú has seguido haciendo cositas, tú es tu pasión y es a lo que te quieres seguir dedicando, pero mientras tanto tienes que vivir. Entonces, ¿cómo te ha recibido Estados Unidos? Tú sabes que hay un periodo de adaptación y de autorreconocimiento en un lugar diferente, porque si funciona diferente hay, bueno, un choque cultural muy grande. He tenido que aprender muchas cosas aquí y voy a aprender muchísimo más. No ha sido para nada aburrido, pero sí muy fuerte, muy doloroso, no solo por haber salido y haber dejado parte de mi gente y mi carrera allá, sino por la incertidumbre y por las preguntas que te hace. Las preguntas que te hace a partir de ahora, ¿qué va a pasar conmigo? Aunque yo nunca he tenido miedo a aprender cosas nuevas, pero ¿quién soy? ¿dónde estoy? Y bueno, si te pasa como a mí que no he tenido mucha gente de mi medio al lado, digo al lado cercano, porque los he tenido, nos comunicamos y esa ha sido mi salvación, poderme comunicar con mis amigos a diario, aunque la mayoría están en España o en Miami. Pues tratas de, estoy tratando de insertarme y de encontrar mi lugar. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar aquí? ¿Qué represento aquí? ¿Cuántas cosas voy a aprender? ¿Cuál es mi nueva vida sin dejar de ser cubana? Porque yo, una de las cosas que creo es que nosotros no salimos de Cuba, nosotros solamente estamos expandiendo los que nos decidimos. Porque ni se decide, yo llevaba muchos años sin decidirme de salir. ¿Y cuál fue la gota que colmó el vaso? O sea, porque llevaba muchísimos años queriendo tomar esta decisión, es muy difícil y tienen que darse las condiciones, ¿no? O sea, no es fácil, todos los cuales lo sabemos. Pero ¿qué fue lo que te hizo decir, es ahora? Y independientemente de lo que me esperes del otro lado, es ahora. Mira, el año antes de yo venir, yo trabajé un montón. Hice cosas maravillosas, cosas que yo quería hacer. Recuerdo un momento que se puso bien difícil la situación. Muchos de mis amigos estaban saliendo del país y eso dolió de mis amigos cercanos. Casi sin decírmelo, yo supongo que también por el dolor que sintieron ellos, de dejar todo atrás. Y yo dije, después de esta pandemia y después de toda esta situación, todo lo que yo estoy viendo que está sucediendo, muchos amigos partiendo, muchos otros siendo perseguidos y otros tantísimos, pues encarcelados. Y otros muchos silenciados o con miedo, que es lo más normal. Pues yo dije, yo tengo que salir de mi depresión, de mi tristeza. Yo tengo que hacer algo por los demás. Y quise hacer comedia, me fui con Pedro Franco al portazo, que eso fue maravilloso, Wendy. No solo por la experiencia que tuve con gente muy joven y haciendo teatro político, comedia musical en Cuba, algo despampanante, sino porque el público matancero es algo, el público matancero es especial. Y me recibió muy bien y yo creo que yo me quedé en matanza, así, chico. Me divertí muchísimo, la pasé bien. Y además entendí un montón de cosas, entendí el dolor. Entendí que no solo yo estaba pasando por malos momentos, muchos de mis amigos también. Estuve muy cerca de Daniel Triana, que es menor que yo, es un niño apenas y tiene una valentía tremenda. Él me enseñó mucho, de mí, sobre todo, y de mis miedos. Yo no había hecho teatro musical y Pedro Franco me subió al escenario a cantar. Y yo estaba temblando. Pero fue un buen comienzo. Creo que mi presencia fue bastante digna y estoy muy agradecida con Teatro Exportazo y Pedro Franco y Daniel Triana por esos momentos que me hicieron pasar lo mejor posible la crisis por la que estaba pasando. Y creo que también ayudé a las personas que estaban a mi alrededor, que también estaban sufriendo todo esto. Me hizo sentir un poco más feliz. Y bueno, después de eso también vinieron otros proyectos. Terminé, o sea, mi última función con Teatro Exportazo fue en Jibara, con otro espectáculo también maravilloso. En agosto del año pasado. Y bueno, yo vine en noviembre. Y de agosto a noviembre no me quedé tranquila. Hice un montón de cosas. Hice con Daniel Santoyo la película que está en producción ahora, en postproducción. Que el nombre de producción es Diente Perro. No sé cómo al final le determinarán ponerle. Hice una madre, al papel de una madre con un complejo de la personalidad narcisista, mitómana y manipuladora. Creo que ha sido el peor personaje que me ha tocado. El personaje más negativo que me ha tocado. Y yo pocas veces he hecho de madre. Entonces fue muy confuso para mí. Pero muy lindo. Trabajé con Mario Guerra. Que tampoco había trabajado con él y me encantó. Hice también un performance antes de venir con Claudia Hilda. Todo eso está en poquísimo tiempo. O sea, me estás hablando prácticamente de los últimos meses que estuviste en Cuba. La tremenda trabajó. Sí. También hice con Persephone Teatro, con Adonis Milán. Hicimos Ricardo II. Y fue la segunda vez que estuve trabajando con Daniel Triana. Él hizo El Rey y yo hice La Reina. Todo esto me tocó en muy poco tiempo. Todo esto de la jerarquía, el poder representar. Neisy, para los que no saben, estudió Ingeniería Química en Santa Clara. Locurón. Después decidiste que quería ser actriz. Una actriz además que arriesga. Neisy ha interpretado papeles diversos. Desde un antagónico malísimo hasta una persona súper sensual. Hasta una persona muy buena. Te has desnudado en cámara. No tiene, siento que eres una actriz como súper, súper arriesgada. Entonces, ¿a qué le tiene miedo Neisy como actriz? Tengo muchos miedos. Tengo muchos miedos. Mira, ahora mismo tengo mucho miedo de no estar siendo todo lo sincera que puedo ser y de no decir las palabras correctas para expresar toda mi frustración. Que sé que comparte un montón de gente. Eso. Tengo miedo a equivocarme y no expresarme. No solo con palabras, sino que mi proyección no sea lo que yo soy, lo que yo realmente soy con honestidad. Porque me ha pasado en otras ocasiones que no he sabido dar las gracias y he parecido arrogante, que me ha dado vergüenza expresarme y he parecido orgullosa. Y esa no es Neisy Apixel, para nada. Esa no soy yo. Yo soy una mujer con muchos miedos, la verdad. Pero me encanta tener todos esos miedos porque yo soy una mujer también muy valiente. Si tú tuvieras que darle un consejo a personas, a actrices, actores que como tú quieran seguir su carrera en otros países, teniendo en cuenta que, por supuesto, tú vienes con tu experiencia, pero no es lo mismo. Porque ya en Cuba te conocían, ya en Cuba hacías cosas. O sea, pues tendrás que empezar, no de cero, pero un poco desde abajo, ¿no? ¿Qué le dirías? Como hice yo, y me ha encantado, creo que es una de las cosas de las que más orgullosa estoy, es que yo traté siempre de trabajar con gente de mi generación. Eso me ha enseñado mucho, probablemente mucho más que cuando he trabajado con gente que es mayor que yo. Eso me ha dado mucha libertad. Porque yo en colectivo funciono bastante bien y cuando te permiten, te dan la libertad de crear, de hacer lo que tú quieras, pues puede ser más provechoso, más fértil el trabajo. Entonces, eso, les daría ese consejo, que no se sientan solos, que traten de buscar personas afines y que trabajen con gente de su generación, porque finalmente son las personas que más te van a apoyar, más te van a entender. Cualquier locura, cualquier arrebato, cualquier histeria. Lo digo por mis amigos. He trabajado con José Luis Aparicio, con Jimmy, pues gente que tiene mi edad. Y ha sido muy cómodo, la verdad. Y ha sido muy loco. Y también muy convulso, pero bueno, de todas formas, vamos a seguir siendo amigos. Hemos tenido un diario de Cuba a los dos. Hemos hablado con ellos y la verdad es que es muy bien. O sea, es muy buen cine y es muy interesante todo lo que hacen. Muy intenso. O sea, que tremendo trío. Tremendo grupo ahí. Increíble. Aunque estén lejos, yo me siento, aunque tenga mi tribu dispersa, me siento acompañada. Me siento acompañada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Neis, ha sido un placer. Lo único que te puedo decir es que un año no es nada. Y menos en emigración. O sea, que tu tribu está y la vas a encontrar. Y está ahí. Te lo digo yo, que todo el mundo empieza. Estoy muy cerca. Estoy muy cerca de todos ellos. No he querido, tú sabes, esta es la primera vez que hablo públicamente de dónde estoy y de todo esto. Sé que los tengo ahí. Sé que en cualquier momento puedo levantar el teléfono y decirle necesito verte, necesito apoyo, necesito que me dejen un abrazo. Que calor. Y sé que están ahí. Sé que en Miami se están haciendo cosas maravillosas. Se está haciendo cine. Que es algo que me interesa hacer. Y pues, nada. Ahí estamos. Vamos a ver, vamos a ver. Hay cosas que harán. Muchísimas ganas de ver qué es lo próximo, qué es lo que nos sorprende Neisy. Y nada, quedamos en contacto, por supuesto. Muchísimas gracias siempre por tu tiempo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.